¿Qué va a haber de experiencias para la Mara que va a ir a acampar o va a ver cómo va a ser esa dinámica? Mira, hubo algo que nosotros no esperábamos, o sea nosotros salimos a la venta y ese día se acabó el camping, no había más. La gente sí quiere ir a acampar. Sí, quiere ir a acampar y no porque yo no quiera, sino que dentro de las limitantes que tiene el país es que no tengo dónde rentar más duchas, digamos. Todavía es un poquito corto, ¿me entiendes? Pero yo sé que a la Mara le va a hacer ganas. ¿Que se bañen de tres en tres? Pues como quieran, vamos, o a diferentes horas, pues, no todos en la mañana, pero digamos, esa fue una limitante por no agrandarlo, porque espacio tenía. Pero nos salíamos con una empresa que da servicios para eventos y armamos otro camping, porque había mucha gente que necesitaba camping. Viene gente de todos lados, de Huate, de El Salvador, de Honduras, inclusive de México. Acuérdate que de Tapachula estás a tres horas, pues, cuatro horas. Entonces, armamos otro camping. A la par de donde estaba, a la par del evento. Dentro del evento sí ya no me cabía, si no, ahí lo hubiera agrandado. ¿Pero por la entrada? Por la entrada, exactamente. Y ahí vamos a hacer una instalación, vamos, de servicios que no pudimos rentar, ¿verdad? Pero no se hizo adentro, porque ahí sí ya no tenía más espacio donde meter esas cosas. Pues aquí tengo un poco más de opciones, ¿verdad? ¿Cuánta gente esperan que acampe? En el de nosotros, o sea, no en el de nosotros, los dos son de nosotros, prácticamente, pues, nos están ayudando. ¿Entre los dos más o menos cuánto gente? Entre los dos a veces unos tres mil. Así es un chingo de mara. Es un chingo de mara. ¿Y en total de gente que vaya a ir al festival en los dos días? ¿Tenés ya más o menos una...? O sea, por día, yo calculo que 25, no sé. ¿Por día? Por día. O sea, a cómo va la cosa, creo que sí. Puede ser más o un poquito menos, pero digamos, ahorita ya te podría decir que va mucho más gente de lo que ha ido en total. ¿En total sumando todos los IMEX? No, o sea, en total del que más gente ha ido, por decirlo así. O sea, en tema de ventas de entradas ahorita. Ajá, faltan dos semanas, pues. O sea, todavía hay que pompear a la mara para que siga yendo. Entonces, falta ese pico de última hora. ¿Del que decide al final en ir? No, ya saben que van a ir, pero la diferencia... Están engañados. No, la diferencia del festival y de un concierto es que en un concierto tenés limitación. Digamos, yo quiero esa mesa, tengo que comprarla ahorita, pues. Tal vez mañana ya no está. En el festival, como es abierto y puedes caminar de aquí para allá, etcétera, etcétera. Realmente, pues, compra cuando quieras, pues. Gracias. Gracias. Gracias.